En un nuevo acto de abuso de poder y autoritarismo, las autoridades de migración detuvieron en la frontera con Honduras a un atleta y emprendedor guatemalteco, Andrés Fonseca, quien desde el sábado pasado, 28 de abril, viajaba en bicicleta a Nicaragua para promover una campaña de solidaridad con las víctimas de la represión. Es decir, el gobierno autoritario de Daniel Ortega se ha sentido amenazado por un ciclista pacifista. Esta mañana, Fonseca llegó al puesto fronterizo del Guasable tras recorrer 800 kilómetros desde la ciudad de Guatemala, pasando por El Salvador y Honduras, pero fue retenido en la frontera por las autoridades, quienes alegaron que se reservaban el derecho de acceso a nuestro país de un extranjero que intentaría entrometerse en temas de la población nicaragüense. Nuestro colega Elmer Rivas habló esta tarde con Fonseca y esto fue lo que nos contó. Yo arribé ahí a las nueve y media de la mañana a Aguasable, hice el paso hacia el otro lado y me encontré con un montón de personas de migración que normalmente me comentaba la gente que estaba haciendo cola que lo normal es que hayan tres o al menos dos personas de migración, pero la gente ya sabía que yo iba para allá y tenían por lo menos a unos 18 integrantes de las autoridades de migración esperándome junto con otras fuerzas armadas atrás, como que si iba a llegar alguien a hacer una gran revolución. Yo lo único que iba a dar una bicicleta, una bandera blanca y una bandera de Nicaragua y un mensaje de paz, de amor y de unidad para la región centroamericana. Sin embargo, el gobierno de Ortega me veía como una amenaza y yo creo que tiene razón porque una mente pensante con argumentos y un corazón sensible es lo más peligroso para un gobierno tiránico que está haciendo ese tipo de cosas con el pueblo.